Vamos a otros temas, y es que ayer inició la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir el futuro de la prisión preventiva oficiosa. Previo al inicio de la sesión, en su conferencia matutina, el presidente habló al respecto, reiteró su llamado a los ministros para que mantengan esta medida cautelar. Incluso dijo que de no hacerlo estarían cometiendo una chicanada, algo así como una artimaña. Escúchalo. Pues eso sería una chicanada, y los ministros no están para eso. Bueno, ningún turista, ningún abogado, ningún ciudadano. Nosotros lo que sentimos es que si lleva a cabo esa reforma, se abre la puerta. A los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza. Es plata o plomo. Y ya en la sesión de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar decidió retirar su proyecto sobre la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa porque contó solamente con cuatro de los 11 votos y antes de retirarla detalló que respeta los disensos, los puntos de vista de sus compañeros, pero aclaró que nunca fue su intención invalidar el artículo 19 de la Constitución, mucho menos desaparecer por completo la prisión preventiva oficiosa. Él quería otro asunto, ¿no? No hay regular este tema. Luis María Aguilar hará una nueva propuesta para limitar la figura de cárcel automática, pero no hay plazo para presentar este nuevo proyecto. En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática.